Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Tim pam pam, bocadillos de atún. Muy buenas a todos y bienvenidos a este séptimo episodio de Me falta calle. Estoy súper triste porque es el penúltimo, literalmente quedan dos episodios y se me ha terminado la primera temporada, pero estoy contento con el resultado y ahora estoy de muy buen humor, la verdad, porque me acaba de pasar una cosa muy graciosa y es que había empezado a grabar el episodio, lo típico, ¿no? Como, venga, muy buenas a todos, iba por la segunda frase y de repente me he visto a dos yayitos en un parquímetro, angelito mío, como asomaos al parquímetro, ¿sabes? Como si hubiese algo dentro, que no veía nada y yo, es que estos parquímetros están muy oscuros para la gente mayor y entonces quedan la mar de graciosos y me han puesto a mí de bueno humor y digo, mira, lo que yo necesitaba justo antes de ponerme a hacer es un normal a la calle. Hoy estamos ante un hecho inaudito en lo que viene siendo mi vida y es que me estoy desplazando hacia el gimnasio, en plan, yo no me puedo creer que esté haciendo esto porque llevo muchísimo tiempo sin ir, ya llevo, es el tercer día que estoy yendo, seguido, ¿eh? Estoy a esto, estoy a esto de venderte cristo monedas, no puedo más, de verdad. Bueno, este séptimo episodio de Me Falta Calle se titula Me Falta Calle con la UBI. La UBI entendida como la ubicación, ¿vale? Me he permitido yo la licencia artística poética de acortarlo, ¿no? Porque tú no dices mándame la ubicación, tú dices mándame la UBI. Hay muchísima gente hoy por la calle, estoy grabando esto justo el día antes de que se publique, o sea, el sábado, porque ya sabéis que en los episodios de Me Falta Calle salen los domingos a las 8, y hay muchísima gente. Entonces yo ahora mismo estoy superando toda esa vergüenza que al principio tenía, que poco a poco me la he ido sudando porque ya ha sido siempre, y yo tengo que grabarlo, tengo que grabarlo, es que me va a dar igual quién esté, pero bueno, que hoy hay especialmente mucha gente porque, como he dicho, es sábado, es 2 de la tarde, es que está, vamos, Madrid está hermosa, preciosa, un solazo, la gente ha salido, pero bueno, no pasa nada porque nosotros estamos aquí para reírnos de mí, y si me da vergüenza, pues mira, que sigue mejor. Os preguntaréis por qué me falta calle con la ubicación. Pues mira, mi niño, a mí, bebé, mándame en location porque yo me voy a perder sí o sí, esté donde esté. Tengo muy, muy, muy mal sentido de la ubicación, de la localización, del espacio. Tengo, en general, tengo mal sentido de todo porque en el último tenía mal sentido del tiempo, pero es que del espacio también, porque me cuesta como ubicarme en los sitios, y yo sé que no estoy solo, sé que hay muchísima más gente que le pase igual que a mí. Me da igual la tecnología, todo sigue saliéndome mal. Y con la ubicación no me refiero solo a perderme con el coche, que ya hay un episodio que está completamente dirigido a eso, sino con el ubicarme en un sitio, el yo encontrar dónde estoy y un punto de referencia para saber hacia dónde tengo que ir. Eso a mí se me da muy mal. No sabéis cuántas veces me ha pasado eso de llegar a una ciudad nueva y yo ser dólar explorador. Porque de repente empiezo a andar, empiezo a andar, me pierdo, llevo a un sitio diferente, no sé dónde estoy, estoy completamente desubicado, no encuentro nada, no sé hablar el idioma, no sé a dónde voy. De repente también me ha pasado muchísimas veces, y me pasa a día de hoy, quiero decir, me pasa a día de hoy que no sé cuántos años llevo ya en Madrid viviendo, pero hay veces que todavía me salto a la parada del bus. Pero no porque no me doy cuenta de que esa parada es el sitio, es la ubicación de la que depende mi llegada a mi destino. ¿Cuántas veces me ha pasado que mi padre me ha dicho, imagínate, yo le digo, papá, ¿cómo puedo ir a un sitio donde ha estado él? ¿Cómo puedo ir a no sé dónde? Mi padre me dice, no, pues mira, para ir a ese sitio tú tienes que coger la rotonda de no sé dónde, hacer un tribulo y salto, papá, por favor, ¿me puedes pasar la ubicación del sitio? Que ya de por sí me va a costar llegar, como para que encima tú me estés diciendo, en la ruta que yo tengo que seguir, que es una cosa indescifrable, en plan, es imposible que yo siga todo lo que tú me estás contando, que yo consiguiera un estatuto entero, un artículo de la Constitución, yo eso no lo voy a poder hacer, yo como mucho, me vas a pasar el sitio y ya de por sí me voy a dispersar, con suerte llegaré, pero por favor, sintetízame la información. Entonces, en base a este tema de perderme y no encontrarme, yo tengo muchísimas, muchísimas historias. Hoy he escogido la que yo creo que es la primera o la que yo tengo un recuerdo más fuerte y sobre todo la que la gente de mi entorno tiene un recuerdo fuerte de, madre mía, este niño me ha salido tonto. De hecho, mi madre, siempre que puede, me recuerda esta historia porque le encanta reírse de mí con esto y porque también hay un momento en el que su historia y mi historia confluyen y entonces ella ya ahí se ríe. Vamos a situarnos, ¿vale? Yo tenía 16 añitos, puberto como yo mismo, acababa de vivir un momento de transformación máxima porque era la mítica edad, bueno, la mítica edad no creo que sea, pero en mi caso sí que fue la mítica edad, en la que como que de repente era un niño y pasé a ser ya más como un poco dentro de muy niño, pero un poco más adulto, ¿no? Fue como, hay unos años en lo que tú estás feo y esto es una cosa que quien diga que no, miente. Yo pasé de los años en los que estaba feo a los años en los que ya estaba mejor. Entonces fue como un momento de living my best life, esto es todo lo que yo quiero ser. Yo me creía que era el más cabrón. Entonces, en esa época de transformación que yo me sentía en la cresta de la ola, yo dije, yo quiero ir a Inglaterra a aprender inglés, mamá, esto es idioma, querida. Voy a vivir el gran sueño británico porque los idiomas son muy importantes porque hay que aprender inglés, a mí me gustaba mucho el inglés. Hombre, el inglés es muy bueno porque todo el mundo lo tiene que aprender, pero a mí me han entendido en todos los lados siempre. Y yo dije, venga, venga, bueno, yo entiendo que la gente flipe, ¿no? Porque en todos los episodios hago un poco la performance del inglés, pero es verdad que a mí me gustaba muchísimo el inglés. Y yo estaba en clase, no sé qué, y dije, venga, que sí, Inglaterra, no sé qué. Total, mis padres buscaron una empresa, así de estas típicas que llevan a los niños de campamento, no sé cuántas semanas, en verano, Inglaterra, con una familia, y yo me fui tres semanas a una ciudad que se llama Brighton, que está como al sur de Inglaterra. La ciudad, lo máximo, a mí me encantó, también hace muchos años que no voy, no sé si de repente a alguien va y le parece una chusta, que no me acusa a mí. A mí me encantó, tenía un muelle, hacía relativamente buen tiempo, vas a Inglaterra, un muelle muy chulo, con atracciones, como con una feria, había movimientos en la ciudad, había cachondeos, era guay. Yo la recuerdo muy bien. Entonces a mí me acoge una host family. Una host family es, vamos, una familia de acogida. No tienen muchísimos, es más vuelta de hoja, ¿no? La mítica familia que coge a los niños, pues yo qué sé, no sé cuánto tiempo para que se queden en su casa el tiempo que van a estar en ese país para aprender idiomas. Entonces, había una norma que era que los niños tenían que estar, pues no me acuerdo, igual a las 10 de la noche en casa, ¿qué pasa? Yo llegué allí y yo me hice con el sitio y la familia a mí me vio y me dijeron este niño no se le puede atar en corto, este niño es bastante jaleoso. Entonces me dijeron, mira, tú no la líes, ¿vale? Tú, pórtate bien, tú puedes volver a la hora que tú quieras. No sé, te vamos a dar unas llaves, tú puedes hacer lo que tú quieras, no la líes solo, ¿vale? Y yo, oh, yo, yo, y gracias, gracias, gracias. Me trataron súper bien y de hecho el resto de mis amigos no podían hacer eso, tenían que estar súper pronto en casa. Yo me sentía, vamos, el rebelde del grupo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la casa donde yo estaba sí que es verdad que estaba más lejos. Era una casa de locos, ¿eh? Yo tenía una habitación para mí solo, bueno, que vivía súper bien porque normalmente en estas cosas te toca la mítica alitera del Ikea, tochunga. Yo es verdad que en calité, suprema. Pero que la casa estaba lejos, como en una urbanización deshabitada, que por la noche no había mucha luz, un poco creepy, interior la casa, bien exterior, daba yuyu. Además, me acuerdo que la empresa de idiomas te recomendaba, te recomendaba, te obligaba, en verdad, a llevarle un detallito a tu familia de acogida, ¿no? Una cosita típica de tu país, para que ellos se sintiesen bien, como en plan, mira a qué detalle ha tenido, ¿no? Claro, yo, eh, uff, yo les llevé el set de la España más hortera que pueda haber. Yo me acuerdo, abanico, por supuesto, de lunares, un imán de nevera, tamaño DIN A4, con un pegazo de toro. Que yo ahora esto lo veo y digo, madre mía de mi vida y de mi corazón. Un pedazo de toro, Spain, Postales, Bici, Málaga. Bueno, 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 aquello era un esperpento. Ay, 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 que tengo que cruzar, que se está poniendo en verde, o sea, que se está poniendo en rojo, un momento. Bueno, el caso, que yo allí en Brighton estuve perfecto, mucho inglés, mucho cachondeo, hice un montón de amigos, la ciudad era todo chula, y un día, de repente, una noche, me monto en el último autobús que salía esa noche de vuelta a mi casa. La misma línea de siempre que yo llevaba cogiendo ya lo menos dos semanas. No tenía pérdida. Me montaba en un sitio, me bajaba en otro sitio que estaba al ladito de mi casa. ¿Qué pasó? Que yo estaba hormonado, perdido, con un sentimiento, como he dicho, de living my best life. Yo tenía mis auriculares con la música a tope, música en inglés, por supuesto, porque en ese momento tú te sientes ya que tú ya eres parte de ese sitio, ¿no? Es como muy... La gente que se va a otro país de repente ya se le escapan las palabras. No os soporto. No os puedo soportar. Sois lo peor que le ha pasado a la sociedad desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo le estaba mandando un email a mi familia, por eso yo digo que estaba living my best life, porque yo era el protagonista de una película, una comedia romántica de los años 90, o sea, mandándole un email a todas mis familias con todos en copia para que supiesen qué tal estaba yo, ¿no? Y era como un método de comunicación así chulo. A mí me gusta. Porque claro, pensaba que ahí el rooming no era lo que el rooming era ahora, que yo no podía llamar a cualquiera a cualquier hora ni que podía tampoco hacer las cosas que hacemos ahora, ¿no? De repente yo no tenía 3G en el móvil. Estamos hablando que esto era, pues no sé si 2012, 2013. Han pasado ya los tontos 10, 11 años de esto. Entonces yo le estaba mandando un email y se lo mandaba a todos para que todos en su momentito, pues, se lo leyesen. Mi madre, de casualidad, yo esta era la primera vez de mi vida que yo me salí a Dajestira para irme a un país yo solo, ¿no? Evidentemente con 16 años, como, vamos, estaría raro que hubiese ido muchas veces antes. Y entonces mi madre, justo en ese momento en el que yo me iba, ella se iba de viaje. ¿Dónde se iba mi madre? Mi madre no se fue a Motril, mi madre se fue a Estados Unidos. Entonces, entre que el niño se le había ido a otro país, que era un retaco niño porque medía un metro cuarenta. ¿Y qué? Ella estaba en Estados Unidos, eso era una odisea para poder hablar entre nosotros porque la diferencia de horario era mucha. Entonces, encima mi madre tampoco tenía internet donde estaba. Entonces ella se tenía que ir a su matonal de confianza a coger wifi para poder leerse mi email y responderme con otro email. Ah, pues yo genial, he estado en Chicago. Un beso. Total, que yo estoy en el autobús con mis cascos en mi top mandando ese email. Hello, family. How are you? I get the best of both worlds, no sé qué. Y de repente el autobús llega a mi parada. Entonces yo me bajo de ese autobús con mis cascos en mi top, por supuesto con la música, yo viviendo en ese videoclip constante. Y cuando me bajo, de repente me doy cuenta de que esa no es mi parada. Wow, claro, en ese tiempo que yo tardo en darme cuenta, el autobús ya se ha ido. Yo estaba en lo alto de una colina, ¿vale? Y el autobús tenía que bajar una cuesta. Pues el autobús iba como un pepino y había bajado todo a la cuesta. Y yo corriendo detrás del autobús, intenta perseguirle. Yo no consigo perseguir el autobús, pierdo el autobús por completo. Y digo, wow, soy un menor de edad, completamente perdido en otra ciudad. No sé dónde estoy, no sé dónde está mi casa, no sé en qué parada me he bajado, no sé a dónde ha ido ese autobús. Estoy jodido. Entonces empiezo a divagar por completo y empiezo a recorrer absolutamente toda esa urbanización deshabitada para ver si encuentro alguna pista que me diga dónde está mi casa o veo alguna farola que me recuerde, que encima no estaban encendidas, o veo algún árbol, alguna chimenea, yo que sé, algo que a mí me dijese, tu casa es por ahí, esto te suena porque pasas por aquí toda la mañana. Entonces yo de repente veo una bicicleta. Una bicicleta que estaba en una de las casas, o sea, en las típicas casas así como inglesas, no sé si estoy cayendo en un estereotipo, pero las que tienen así como una plantita para abajo, de repente está la planta como a pie de suelo, luego hay otra planta para arriba, así que son como muy monas. Pues yo veo que de repente en una de las barandillas está apoyada una bicicleta de un niño menor que yo. Yo tampoco era muy alto, tampoco lo soy ahora, pero era una bicicleta significativamente más pequeña que yo. Y yo dije que no robaré yo esta bicicleta porque andando sobre ruedas se llega muchísimo más rápido que andando a pie y si no sé dónde estoy tendré que buscar hacia dónde voy. ¡Chorizo! Estuve a punto, me acerqué a la bicicleta, no sé si hace mucho viento, me acerqué a la bicicleta, cogí ese manillar, tenía ya el culillo ahí medio sentado que yo dije de repente, esto no va a salir bien. Primero, estás perdido, solo, vas a robar y esto el karma no va a jugar a tu favor porque de repente yo sentía que si hacía eso se me apareció la Virgen y me dijo no hagas esto. Niño, tú no hagas esto que esto es mala idea. Y yo que era muy pringado, tampoco es algo que haya cambiado, dije no puedo robar porque es que yo me siento mal y es que no podía porque me daba mucha cosa. Y dejé la bicicleta que literalmente era mi única día de salvación y de escape a aquella situación tan heavy que a mí me estaba tocando vivir. Entonces yo seguí, seguí completamente desubicado, empecé a andar, a correr, encima estaba como un poco regular del asma. Y yo, ay, 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 yo creo que también estaba todo agobiado. De repente no he encontrado donde estaba, no he encontrado mi casa, ya era súper tarde porque pensaba que era el último autobús de la noche que yo había cogido. Y yo, Dios, ¿dónde estoy? No sé qué, yo ya paniquear se queda corto. Yo había implosionado ante lo que yo estaba viviendo. Y de repente como que cobré la razón, que era chico, yo pienso que era bastante pardillo y no sé cómo. De repente yo dije, vamos a ver, Sergio, tú te has bajado de un auto en una parada de autobús y has bajado una cuesta cuando el autobús se ha ido. No tendría sentido que tú volvieses a esa cuesta, la subieses y volvieses a esa parada de autobús. Porque seguro que la parada de autobús de la que tú has huido como un pedazo de estúpido es la que tiene más información que te pueda ayudar. De repente igual te pone el nombre de la calle, que te puede sonar de lo mítico que escuchas en el autobús de próxima estación, no sé qué. O de repente hay un mapa o hay algo o hay alguien o no sé, ve ahí. Yo dije, tú tienes que ir a esa parada de autobús. Entonces yo me armé de valor y dije, busca que te busca, que yo esto lo tengo que encontrar por la madre que me parió. Y empecé a intentar encontrar, porque claro, pensé que yo ya llevaba al menos una hora divagando entre calles. Encuentra tú la puestecita esa, que eso era gigante, no había manera. Entonces yo empecé a mirar, 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 a ver que me recuerdas, que me recuerdas. Encima con el agobío nunca te acuerdas de nada. Yo no sé cómo, yo llegué a aquella cuesta. Bueno, 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 me sentí el inspector Gacho otra vez. Yo dije, Dios, que he llegado, no sé qué, de puta madre, venga. Ahora lo que tengo que hacer es subir la cuesta. Estaba todo cansado y yo, venga, subo la cuesta, subo la cuesta, llego a la parada del autobús. Y de repente, cuando yo llego a esa parada del autobús donde yo esperaba encontrar algo que me diese un poco de luz ante este enigma, me doy cuenta de que esa siempre había sido mi parada del autobús. Y a mí hay algo que se me escapa. Es que hay algo que se me escapa. Literalmente, a mí me dio un jari cuando me bajé del autobús. Yo estaba con mis cascos, mi música, mi email. Y yo estaba como superido. Y dije, no, no, aquí no es. Y me puse a correr. Pero siempre había sido ese el sitio. Literalmente, lo único que tendría que haber hecho era andar cinco pasos para llegar a la casa donde yo me estaba alojando. No me lo podía creer. Yo pensaba que me estaba dando algún tipo de embolia cerebral. Que yo dije, no puede ser esto, ¿verdad? Es imposible que me haya pasado esto. Y iba con dudas, diciendo, tiene que ser una calle que se parezca mucho. Porque no me he podido equivocar de una manera tan, tan, tan tonta. Bueno, que ya te digo yo a ti que sí, que fue así. Y nada, de repente, pues dije, pues nada, pues ya está, problema resuelto. Claro, yo me puse súper contento cuando llegué a mi casa. Y dije, que sí, que sí, que es mi casa. Que es que no estoy en un universo paralelo. Que es que era aquí. Llegué, evidentemente, la familia ya estaba súper dormida. Y yo cogí el móvil y dije, llama a mamá. Porque mamá se tiene que enterar de esto. Claro, ustedes recordar, mi madre en Estados Unidos. Bueno, pues conseguí llamarla. Y cuando me lo coge, le digo, mamá, ¿por qué me he perdido? ¿Por qué no sé qué? Yo estoy agobiado. Y mi madre le estaba dando los siete males. Me para así en secosario. Una cosa. ¿Pero tú estás ya en casa? Sí, mamá, ya mírame, estoy en casa. Pues entonces no me cuenten nada. No me cuenten nada. Y yo, vale, vale, mamá. Nada, yo ya les he mandado mi email con un postdata. Que ocupaba tres veces el mail de postdata. Vuestro hijo es tonto, se ha perdido. Hay un momentito que hay mucho viento, perdón. Pero mira, estoy ahora mismo, mientras que pasa el viento, en una plaza chulísima. Total, a la mañana siguiente yo cogí a la host mother y le dije, good morning, good morning, y ningún good morning, y ningún hello. Que yo ayer me perdí. ¿Qué dice? No sé qué. Claro, la mujer. Yo pensaba que me iba a decir no, pues para la próxima no sé qué. Nada, nada. Se partió el culo. Y yo, señora, que no soy subufo en particular, por favor, apóyeme, que soy un pobre niño. Y esta señora pues se partió el culo en toda mi cara. Yo la verdad que ya pues con la historia me río, al principio no, al principio me agobiaba recordarla. Porque fue súper traumático. Antes de seguir con una pequeña reflexión final sobre todo esto que yo acabo de contar, la ubicación y yo qué sé, y la vida en general, tengo que pegar la pegatina de siempre. Que no la he pegado todavía. Entonces la voy a pegar a alguien aquí como un murito que tiene más carteles. Y así no invado yo tanto el mobiliario, mobiliario, perdón, ¿qué me pasa? Oye, que no sé hablar el mobiliario urbano. Entonces la voy a pegar a mover. Mira tú que me escoño yo para pegar esto. Ay, María. Vale, pues ya está. Os he hecho una fotito que como siempre podréis ver en el Instagram de mefaltacalle, arroba mefaltacallepodcast. Aprovecho para decir que estamos presentes en todas las redes sociales. En Instagram y en TikTok mefaltacallepodcast. En Twitter mefaltacallepodcast. También estamos disponibles en absolutamente todas las plataformas. En YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en todos lados. Y tú tú búscame a ver en el Instagram de mefaltacallepcast que te va a salir. Vamos, donde tú quieras. El caso, y me voy a sentar en un banquito aquí que estoy viendo que está el sol y me viene genial para yo hacer esta conclusión final tranquilamente con vosotros. Mi sensación, como he dicho, 10, 11 años de esta historia y tras otras múltiples pérdidas. Yo siento que la ubicación no es nada fácil, de verdad. Y creo que no estoy solo. Estoy seguro de que hay muchísima gente que siente lo mismo que yo y conozco a muchísima gente que es exactamente igual que yo. Afortunadamente, ahora no es que sea más difícil perderte, sino que perderte te puedes perder. Pero es más fácil reubicarte. Pues por todo el tema de Google Maps, yo que sé, la gente está un poquito más volcada con la tecnología. Y es más fácil no ser una catástrofe con respecto a la ubicación. Y es que la tecnología en realidad ha hecho un montón porque pensaba que yo me siento un poco viejuno al decir estas cosas. Pero es que antes no podía yo llamar así por toda la cara el rumi. No funcionaba como ahora y mucho menos tenía que llamar a otro continente. Era imposible. Siento que también esos avances tecnológicos pues hacen que vivamos en un mundo más comunicado. Y de otra manera, yo no sé qué hago diciendo esto y sentando cátedra de algo de lo que yo no tengo ni idea, así que mejor me voy a callar. En cualquier caso, yo creo que con la ubicación pasa un poco como con la vida misma, ¿no? Lo importante no es perderse. Lo importante es encontrarse. Y sobre todo ser un poquito resolutivo porque si no te vas a poner los mocos, compadre. Y ya estaría, queridos, querida, la verdad que estoy ahora mismo en el banquito, estoy en el sentado, en la marda de gusto, con este solecito. Que digo yo, de verdad tengo que ir al gimnasio. Encima ha venido una hora más rara. Las 3 de la tarde, 3 menos 10 son. ¿Qué hago yo? Yendo ahora al gimnasio, esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Que no me sentaría yo en una terraza que estoy viendo ahora mismo y me tomaría una pedazo de caña? Pues seguramente sí, pero no, venga, voy a ir. Nada, muchísimas gracias a todos, a todas por haber escuchado este episodio, por dedicar un poquito de vuestro tiempo a Me Falta Calle. Y muchísimas gracias a todos los que interactuáis conmigo en las redes sociales, que me dais un like, que me comentáis, que todo, que de verdad yo lo valoro un montonazo porque esto pues al final es un montón de burro. Que yo me lo paso genial, pero sentir que hay buen feedback y que a la gente le mola, a mí la verdad que me pone inmensamente feliz. Nos vemos la semana que viene, el próximo domingo a las 8, en el último episodio. Yo flipo de decir esto, yo no pensaba que de verdad, os juro pensaréis, si estaba todo medio programado, te prometo que yo pensaba que me iba a rendir antes. Pues no, nos vemos la semana que viene en el último episodio de Me Falta Calle. Espero que os lo hayáis pasado bien, os hayáis reído un ratito y nada, yo os deseo una feliz, feliz, feliz semana a todos. Un beso muy grande. Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea.